Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Las niñas y los niños forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad y por su misma condición dependen de otros para la realización de sus derechos, por lo que necesitan protección y cuidados especiales. Nuestro deber como diputados es legislar y velar de que en todo momento se salvaguarda el interés superior de la niñez, de tal forma que se tutele su dignidad y se garantice el respeto y reconocimiento de sus derechos. Con este fundamento, la Secretaría de Educación de Quintana Roo elaboró el documento denominado Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Básica, con el propósito de brindar a los centros escolares las orientaciones que promuevan el pleno respeto de niñas, niños y adolescentes, mediante el fomento y la generación de espacios de sana convivencia en los planteles educativos. La propuesta que el diputado Eduardo Martínez Arcila y la suscrita presentamos y fue aprobada y enriquecida en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y que se someta a consideración de todos nosotros, va en función a una reforma a la Ley de Educación del Estado para que dentro de sus atribuciones de las autoridades educativas estatales, se promueva y se vigile la aplicación del Marco de Convivencia Escolar, siendo de interés social y observancia obligatoria en las escuelas públicas o particulares incorporadas que imparten educación básica en el Estado de Quintana Roo. No podemos ser ajenos a los hechos que han estado pasando en diversos planteles educativos del Estado y tenemos que actuar en consecuencia. Como legisladores, es nuestro deber que este marco se incorpore a la ley y con esto reforzamos las actuaciones de la autoridad educativa. Es cuanto. Muchas gracias.